Julián Gil arribó este lunes a la Ciudad de México procedente de Miami para tratar de llegar a un acuerdo con Marjorie de Sousa sobre la custodia y pensión alimenticia del pequeño Matías en los juzgados. Eso lo va a decidir el juez y yo la verdad que yo tampoco tengo potestad en eso. Yo lo único que digo que es ideal es que se le asigne lo justo y lo que en realidad necesita el niño. El actor desea acabar con todo esto, pues asegura ha sido un desgaste físico y emocional. Muy difícil, muy complicado, ya lo dije, pero bueno, yo creo que las batallas en la vida Dios se las da a quien las pueda aguantar. No ha sido un proceso saludable, no ha sido un proceso bonito, pero aquí estoy con la frente en alto. El argentino espera reencontrarse con el pequeño Matías, a quien dijo extrañar profundamente. Pues extrañarlo, extrañarlo, porque uno pues extraña, ¿no? Cuando quieres algo y lo quieres, pues lo extrañas. Ha sido pues, todo el proceso ha sido complicado. Como todo un caballero, comentó no creer que su ex prometida quiera dañar su imagen, asegurando que es un drogadicto y violento. Eso se lo tiene que preguntar a ella, pero quiero pensar que más que nada es una estrategia legal de sus abogados, porque ella me conoce, ella sabe que yo soy cero violento, me conoce su familia, me conocen sus amigos, sabe que yo no uso droga, sabe que yo no tomo. Entonces pienso y quiero pensar que es una estrategia de los abogados sin escrúpulos y me estoy ya pensando que, pues, yendo por la parte más legal de que es una estrategia de Julián. Julián señaló que su familia es la más afectada por todo lo que está viviendo. Tus hijos están muy afectados, Nicole y tu otro hijo, ¿qué te dicen ellos, Julián? Bueno, es que en todo esto nadie gana, nadie, no son mis hijos, es mi familia, también la familia de Marjorie, yo pienso que también debe estar mal, los amigos, en esto no gana nadie, entonces en ese sentido, mis hijos sí están muy afectados normalmente, como estamos todos, yo creo que hasta de alguna manera la prensa también está afectada porque no entienden nada de lo que está pasando. El actor aprovechó las cámaras para pedirle al público que no le falte al respeto a la madre de su retoño en las redes sociales. Ese es un grave error, es un grave error porque también lo he dicho públicamente, pues, no está bien que se le juse a ella, no está bien que se me juse a mí, no está bien que hayan bandos en esto, yo creo que el único bando, y el bando más importante aquí debe ser el de Matías, el que de todo el mundo debe tomar, la prensa, nosotros, la familia, y esa es la bandera que voy a llevar hasta el fin. Y cuando le preguntamos si aún sentía algo por su expareja, así nos respondió. ¿Amas todavía a Marjorie de Sousa? ¿La amas como mujer? Sabemos que es una pregunta difícil, pero te veíamos muy enamorado antes. Siempre va a estar en mi vida, siempre, siempre, es una persona que lo he dicho, que quiero, que voy a querer por el resto de mi vida porque es la madre de mi hijo, ¿no? Ya la cuestión del amor es otro tema, pero yo creo que a veces querer es mucho más importante a veces que amar. Yo no sé exactamente cómo está el asunto, pero me entero que en la demanda de divorcio, Marjorie pide 30 mil pesos mensuales para el cumpleaños del niño. Sí, pide muchas cosas. O sea, para cuando cumpla un año, que le esté dando 30 mil pesos mensuales de aquella que cumpla un año, pues le va a rentar bellazartes o qué. Sí, es que ella se fue como al extremo en la cuestión de pedir cosas porque siempre así empiezan los pleitos y luego vas quitando, quitando, quitando. Y es lo mismo que decía Julián Gil, de manera me parece muy centrada, está muy ecuánime, muy tranquilo. También pidió que no ataquen a Marjorie porque la han atacado mucho en redes sociales por todas las peticiones de ella y porque además ella ha dado también parte de la información y qué bueno que él quiera proteger y entienda que lo importante es Matías. Pero sí, ella pide demasiadas cosas, ropa de calle, ropa de casa, pijamas, nanas, choferes, pues una cosa que en el México actual... ¿20 mil o 30 mil pesos mensuales de pescadería? No, 50 mil de nanas, pues díganos y vamos nosotros y le ayudamos. Digo, si pagas 50 mil de nana, pues me apunto y hay varios por aquí. ¿Quién quiere ser nana? Y aparte ver a Marjorie de Sousa a diario, por 50 mil pesos me ofrezco. Oye, pues está muy bien nomás, a lo de la cambiada del popó, vas tú, yo si no le entro ahí.